Esta canción es para recordarnos una cosa importante que hemos olvidado Mirando hacia adelante, caminando, dejando de lado lo primordial cuando hemos ido andando España, estos días te estás siendo poquita, estas noches corrompiste tus citas Has avanzado, ya cuando avance recuerda que fue posible, gracias a quien tenías al lado Hoy os hablo de nuestras mujeres, aquellas que olvidáis, aquellas que si no fuera por ellas No estaréis donde estáis, imposible, sin su ayuda que existáis, sin su apoyo, ¿a dónde vais? Muchos os engañáis, fingís que las odiáis, en el fondo las queréis, las amáis, ¿os veis? Tenéis sus ojos, su mirada, su nariz, su cara, soy su viva imagen, viva las mujeres Les amo a mi hermana, a mi madre, todas las mujeres que trajeron a sus hijos a este viaje Amargo sí, pero la vida es así, y cada uno tiene su encargo, su fin No carguen con cargas, quiten esas caras largas, por favor, sus cabezas no bajen Aquellas que no encajen Persistid, insistid, no necesitáis a un hombre para subsistir, que no os ama Perseguid vuestros sueños, aunque solas, criar y cuidar bien a vuestros pequeños La trama difícil de estas heroínas, cuidan de sus hijos sin esos hombres ruinas Que no se responsabilizaron, las maltrataron, la hazaña es grande Porque se levantaron, a pesar de caídas, que sepan que han ayudado vidas Esos bebés que crecieron, os aman Imposible, odiar a una mujer, solo a personas, o tipo de personas Es imposible querer, odiar a las mujeres, odiarse a sí mismo es Olvidar quién eres, porque seas lo que seas, tú también vienes De una mujer a las mujeres, por todo lo que han dado Solo, se les puede querer Es imposible, odiar a una mujer, solo a personas, o tipo de personas Que es imposible querer, odiar a las mujeres, odiarse a sí mismo es Olvidar quién eres, porque seas quien seas, tú también vienes De una mujer a las mujeres, por todo lo que han dado Solo, se les puede querer Damas y caballeros, el amor incondicional está en ellas, en ellos No se lleva de moda esto en estos tiempos Y siempre el amor ha movido el mundo desde el principio de los tiempos El sexo sin compromiso no es malo Malo es el que no se compromete a amar a un ser humano Comprometerse no es entrometerse Es compartir tu vida, la tuya y su libertad No encadenarse a una falsedad Ir de flor en feo no significa machitar Las en tu marcha es marchar libremente Con almas libres que no se enganchan Se suben a la barca La duración no es larga Para las que se marchan cuando desembarcas Continúa sin molestarlas Sea como sea el viaje Agradeceselo a la marca Imposible odiar a una mujer Solo a personas o tipo de personas Que es imposible querer Odiar a las mujeres Odiarse a sí mismo es Olvidar quién eres Porque seas lo que seas Tú también vienes De una mujer a las mujeres Por todo lo que han dado Solo Se les puede querer Es imposible Odiar a una mujer Solo a personas O tipo de personas Es imposible querer Odiar a las mujeres Odiarse a sí mismo es Olvidar quién eres Porque seas quien seas Tú también vienes De una mujer a las mujeres Por todo lo que han dado Solo Solo Se les puede querer Y es que Es imposible Odiar a una mujer Solo a personas O tipo de personas Que es imposible querer Odiar a las mujeres Odiarse a sí mismo es Olvidar quién eres Porque seas quien seas Tú también vienes De una mujer a las mujeres Por todo lo que han dado Solo Solo Se les puede querer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!